Este sábado se volverá a vivir otra noche de concurso de carnaval en el Teatro Auditorio del Rebellín, una de las agrupaciones foráneas que suele visitarnos cada año en la Chirigota del Tini, y este año no iba a ser menos. Ahora no me acuerdo del nombre, bajo este título defenderá su repertorio en las tablas del teatro. Había un poquete en medio de la cera, yo me acudí esa alba azul, la rodilla me lo sé. Que esa era un tornillo, un buzo, un cuento y todo mentira, con lo que esa es, yo no va a salir, le di una pocilla. Corrió mi madre corriendo, y para que me curara, fuimos cogencia, radiografía, pomada, unos antiinflamatorios y un rollo venta. Mira que son dedicados a compitarse han ido por esa mierda de vida. Eso lo cura mi madre en un momento, por un pañuelo voy a salir. ¡Aguanta! Antes para los reyes te regalaban un encadento, por huevo del fotomóvil, ahora sí te regalan la pay attention, y un teléfono móvil, pero lo que no ha cambiado de regalo en casa a la abuela. El tarrito de colonia y el pirama de Franela. ¡Abuela! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Buenaba! Aún me tratan, aún, aún me tratan como niños chicos, la verdad es que no lo aguanto, me moquean una gata. Ya tengo hasta peligro en el bigote y me salen un logrado, que más feo no puedo estar, es que la juventud en una etapa es complicada, ya estará comiendo el interior debajo de la cama. Y la peor es mi yaña, delante de mi amigo pobre cualquiera, ella se acerca y me dice, ¿cómo está la salsicita? ¡Ella es la muera! En una tata dedicada, se pasa mucha vergüenza, los mayores que no se enteran, cae niño con 13 años, que su salsicha y a una barra de bolsa vela. Antes para los lentes te regalaban un escabete, por fuego del monopole, ahora a ti te regalan la prevención y un teléfono móvil, pero lo que no ha cambiado es el regalo en casa a la abuela. El tarnito de Colonia y el fiaba de Franela, abuela, que ilusión me han hecho abuela.